Muchachos, bienvenidos a Tabes de Responsable TV, gracias por sintonizarnos, gracias por ponerle play y sobre todo gracias por también suscribirse a nuestro canal de YouTube donde pueden ver esta entrevista de todas las que estamos haciendo. Yo ya estoy a la distancia, hasta el otro lado del planeta Tierra y me da mucho gusto que ahora las tecnologías nos permiten estas cosas de las videollamadas y saludarnos y abrazarnos a la distancia. Y me pueden ustedes ayudar con mucho cariño para recibir con un aplauso. ¡Bravo! ¿Cómo estás? Bien, bien, la verdad que bien, la verdad que bien, no me quejo, la verdad. Allá ya es de noche, estoy viendo, y estás en la calle y traes tu cubrebocas. Sí, aquí estoy con la mascarilla en la mano, estoy aquí en una, bueno, en un sitio un poco que me tapa un poco más del frío, que me habíais pillado por la calle, sí, pero sí, es de noche ya, es de noche. Oye, justo estábamos platicando antes de arrancar la transmisión, ustedes ahorita otra vez les han apretado un poco las medidas, ¿no? Con esto de la pandemia y otra vez regresaron al encierro, que me imagino que ha de ser un poquito frustrante porque ya empezaban a llevar otra vez la vida normal. Sí, en este caso sí que es verdad que se han tomado unas medidas diferentes, no nos encierran del todo, pero sí que se ha hecho como un toque de queda. Y pinta feo, pinta feo bastante porque en este caso tienen pensado hacerlo hasta abril, o sea que pinta un poco feo, sí. O sea, ya son varios meses para planear empezar así a guardar víveres, a comprar el libro o comprar las cosas para pasar el tiempo dentro de casa, ¿no? Totalmente. A ver, no creo que nos lleguen a confinar del todo, pero bueno, sí que es verdad que puedes hacer un poco de vida hasta las 12 de la noche. A la gente que nos dedicamos al arte, pues nos fastidia un poco porque los conciertos siempre se alargan, pero bueno, yo creo que alguna solución podrá haber. Oye, Jonathan, cuéntame de tu música, platícanos y antójanos de tu música para que los que te están descubriendo y me están descubriendo el día de hoy, que van pasando por casualidad por esta transmisión y que nos encontraron y que andan ávidos de que les contemos cosas. Pues mira, mi música, mi música, en cuanto a estilo no sé definírtelo, sí que es verdad que es un estilo pop, me muevo por el pop, sí que es verdad. Este inefable que voy a presentar el viernes, sí que es un estilo un poquito, sí, un poco balada pop, que habla de una situación de pareja un tanto directa, ¿vale? Sin tanta metáfora, sí que cuenta un poquito una situación de pareja directa, sin metáforas y sin lunas y sin estrellas, como se suele decir en las canciones. Así que tengo bastante ganas porque sí que es verdad que llevo un tiempo componiendo. El videoclique va a salir, lo grabé en febrero, pero como vino todo esto de la pandemia, se alargó y lo dejé pasar hasta que, bueno, que hemos encontrado la oportunidad de sacarlo. Y bueno, presento eso, a nivel artista soy compositor, entonces me centro muchísimo en las letras y no, pero me muevo por un estilo pop, por así decirlo. Qué chido, porque al final ya ahora, creo que al paso de los tiempos, ya entendimos todos alrededor del mundo que el pop no son esas cosas malas que de repente nos dio la televisión o nos dieron los medios de comunicación masiva, sino que también hay un pop delicioso, antojable, que disfrutamos y que no malvemos. Creo que nos hemos quitado de ese perjuicio. Sí, total. De hecho, la música pop es música popular, como dice la abreviatura. Y aparte que, bueno, que la música pop es todo aquello que lleva un estribillo y se repite. Entonces sí que es verdad que se ha catalogado como música, lo que tú dices, se ha catalogado como la música que te ponen en la radio, la música comercial. Pero bueno, en este caso sí que me considero artista de música pop, pero hay muchísimas ramos y muchísimas fusiones entre ellos. ¿Cómo es tu forma de trabajar? ¿Cómo te planeas hacer una canción? ¿Cómo de repente te enfrentas a lo mejor con un auge blanco o con una computadora en ceros? O sea, ¿cómo empieza la canción y cómo es el proceso creativo dentro de tu cabeza? Pues mira, en este caso sí que es verdad que antes era muy de componer con melodía, siempre. Porque yo toco guitarra, ahora toco también un poquito, me defiendo también con el piano. Y siempre ha sido hacer melodía directamente. A mí se me venía una melodía a la cabeza, la estructuraba y me ponía a escribir sobre ello. Lo que pasa es que hace tiempo empecé como a cambiar de hábitos. Y ahora hay a veces que lo mismo me pongo a escribir y me sale algo y luego le añado una melodía a eso que he escrito. Y a veces igual, tengo una melodía en la cabeza y sigo haciendo eso. Estructuro la melodía y como en este caso los raperos que escriben sobre un beat en este caso. Pues igual, muchas veces cojo sobre una melodía, escribo y otras veces directamente hago letra, letra, letra. Y luego sí que es verdad que tienes que perfilar muchísimo. Tienes que ir perfilando en plan, esta letra se me ha quedado larga en la melodía. Cuesta un poquillo más, sí. Qué chido, porque al final no hay fórmulas, pero sí hay ciertos atajos, ¿no? Ciertas químicas y ciertos procesos mentales a lo mejor en los que ya encuentras el camino y empiezan a funcionar. Pues como una máquina bien aceitada, pienso yo, ¿no? Porque si aparte bien, pues es que a lo mejor como el talento de artista con el que ya naces, con el que vas. Pero otra parte es como esta parte que vas desarrollando y vas perfeccionando y le vas sumando, ¿no? Sí, porque imagino que nos pasa a todos, a toda la gente que escribe, que hace canciones. Yo creo que va como probando fórmulas, en plan, para salir un poco. Porque sí que es verdad que yo me di cuenta que componiendo sobre una melodía a veces te limitabas muchísimo. Es que tiene su cara y su cruz las dos formas. Porque cuando compones con una melodía es como que quieres poner una frase pero te limita. Dices, es que no me entra en esta melodía. Entonces es como que ya estás poniendo límites a la frase que quieres poner. Y sin embargo, al revés, cuando tiras una letra sin melodía y sin nada, luego cuando lo tienes que encajar en una melodía, pues tienes que estar perfilando o incluso cambiar cosas de la melodía. Pero bueno, yo creo que es un proceso creativo que conforme te viene. Si te viene una melodía, escribes. Si se te viene una letra a la cabeza, luego le pones una melodía y ya está. Oye, ¿cómo te gusta ser arriba del escenario? ¿Qué te gusta que suceda? ¿Qué te gusta que pase con tu música arriba de un escenario? Lo que más me gusta sobre todo es, va a sonar muy típico, es crear como hacerte uno con el público en este caso. No sé si me explico. Afinidad con el público. Sí que es verdad que a lo primero hay que romper un poquito el hielo, pero yo sobre todo, yo en mi caso, en el escenario, hablo bastante. Hablo bastante a nivel. Me gusta porque yo también he sido y soy público y no me gusta que un artista cante, 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 cante y cante. Y ya está, ¿sabes? Me gusta un poco eso, que tenga eso a mitad de concierto. Por ejemplo, que se rompa el concierto y hables con el público o preguntes qué tal está la gente. No sé. Y sobre todo me gusta sorprender. Siempre intento hacer algo diferente. En plan, a lo mejor coger y a mitad de concierto, un concierto que está muy arriba, coger una guitarra y cantar un tema guitarra. Una versión. Pero hacerlo a nivel que yo tampoco sé lo que voy a hacer. Coger la guitarra y decir, bueno, pues hoy me canto, no sé, una versión de Sabina, por ponerte un ejemplo, ¿sabes? Obviamente, algo que yo sepa, o sea, no improviso tan loco, pero sí que me gusta eso. Coger y decir a mitad de concierto, no sé, me da como adrenalina, ¿sabes? Eso de decir, de no llevarlo tan ensayado todo. Eso ya me resultó maravilloso y está súper antojable. Y entonces, ahora que tengamos la oportunidad de verte, que acabe esta cosa de la pandemia, ¿tienes planes para venir acá a México? Me encantaría, me encantaría, me encantaría muchísimo. De hecho, yo, bueno, hay a veces que hago concierto con banda y mi banda de siempre, ya te digo, mi batería es de Cuba, mi teclista es argentino, uruguayo. Entonces, es como que tengo Latinoamérica, en este caso, súper presente y siempre me han hablado muchísimo de la cultura que hay allí. O sea, de verdad te lo digo que envidio el nivel cultural. Sí que en España hay muchísima gente muy buena, pero sí que es verdad que en España a veces no se valora tanto la cultura, ¿sabes? La gente le cuesta mucho pagar para ver, por ejemplo, artistas como yo en este caso, que no tenemos muchísima fama, ni tenemos una fama grande, a la gente le cuesta, ¿vale? Cuesta muchísimo traer público, a no ser que, no sé cómo explicarlo. Yo creo que allí vosotros en Latinoamérica la costumbre que tenéis es que os gusta consumir mucho el arte. Aquí en España nos gusta consumir el arte, pero de la gente que conocemos, ¿sabes? Y es complicado porque esos artistas grandes primero fueron artistas pequeños, ¿no? Y entonces, ¿qué fue primero? El huevo, la gallina, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, no sé, tengo muchísimas ganas de ir por allí porque toda la gente que conozco, la gente que ha tocado allí también, tengo amigos que han tocado allí, y siempre me han dicho eso, que la vibra, como se suele decir, es muy diferente, muy diferente. Oye, te mando un abrazo fuerte, espero que pronto nos conozcamos en persona, que acabe esta cochinada de la pandemia, pero mientras, vas a estar lanzando Nuevo Sencillo este viernes, para que estén pendientes, ¿cómo te localizamos en tus redes sociales y en tus plataformas? ¿Y cómo te perseguimos? Pues mira, en este caso, en Instagram, que es la plataforma por excelencia, en este caso, bueno, Instagram y Facebook, en Instagram me puede localizar como soy Jonathan Pons, bueno, Jonathan Pons, si buscan, y en Facebook igual, Jonathan Pons oficial, en la cuenta oficial, en Spotify igual, Jonathan Pons, con TH, y sí, este viernes estará fuera el single Inefable, con su videoclip, y espero que a la gente le guste, porque ando bastante nervioso, llevo tiempo sin estrenar un tema con su videoclip, un tema serio, en pandemia saqué un tema que funcionó bastante bien, a mi gente le gustó, y esto es un poquito más serio, es un proyecto más serio, entonces ando nervioso. Vas a ver que le va a ir re bien, yo te agradezco mucho que hayas tomado la llamada, que nos hayas regalado estos minutitos, que vengan un montón de cosas buenas, mucho éxito y que pronto nos veamos acá en Ciudad de México. Igualmente, muchísimas gracias por la oportunidad, por abrirme esa pequeña puerta allí, y nada, a ver si se repite y volvemos con buenas noticias. Cuando gustes, esta es tu casa, mi querido Jonathan, y un fuerte aplauso para Jonathan Pons, otra vez de Irresponsal TV. Gracias a ti. Muchachos, nosotros nos despedimos al ratito, nos volvemos a conectar a Roby, responsable de todas nuestras redes sociales, y pueden ver esta entrevista y todas las que estamos haciendo a través de nuestro canal de YouTube o de nuestro Instagram, y ya saben, bienvenidos sean ustedes. Cuídense mucho, mi nombre es Jorge Vaca. Adiós.